¡Bum, bum, 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 bum! Aprende con las borrajas. ¡Otra, otra, 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 otra! Bueno, vale, está bien. Vamos con otra palabra oregonesa. ¡Brué! Esta palabra la usamos mucho en Oregón y es muy graciosa, muy divertida. Escuchad, es muy fácil. A las zapatillas de deporte no las llamamos así. Los que somos de Oregón las llamamos... ¿Pero tú de qué te ríes si aún no hemos dicho la palabra? A ver, en otros sitios se les llama zapatillas de deporte. ¡Pero no, no, no! ¿Y tú de qué te ríes? Pues la verdad es que no lo sé, pero es que oigo reírse a este y me contagio. Bueno, vale ya, vale ya, vale ya. Vamos a seguir con la palabra. A las zapatillas de deporte no las llamamos así. ¿Pero qué os hace tanta gracia? Eso, ¿de qué te ríes? Pues ya no me acuerdo. Bueno, pues a ver si me dejáis. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Bueno, pues dilo de una vez y así podremos continuar. Es que la palabra zapatilla... ¡Muy divertida! ¡Muchas gracias! ¿Y deporte? También. ¡Zapatilla y deporte! ¡Cállalo ya, hombre! ¡Cállalo ya! Que parecéis tontas perdidas. A ver, es una rima facilísima y es muy divertida, muy divertida. A las zapatillas de deporte... ¡Que no os ríais! ¡Hombre, que no os ríais! ¿Es posible que no encontraras dos borrajas menos desustanciadas que estas? ¿Es posible? A ver, a las zapatillas de deporte no las llamamos así. Los que estamos de Oregón las llamamos Maripís. ¡Qué divertida! ¡Maripís! ¡Qué negocio tienes! Es verdad. En Oregón a las zapatillas de deporte las llamamos Maripís. Sí. Pero a mí Maripís no me hace gracia. A mí tampoco. En cambio, mira. ¡Zapatillas! Maripís. ¡Zapatillas! Maripís. ¡Zapatillas!